Bonito día, bonito día, gente RD, buen día, David Ruiz, deseándole a todos un excelente fin de semana. Esto es gente RD, viva expresión de dominicanidad. Señores, aquí en este segmento del teleférico, quiero destacar la trayectoria de Burlín 47. Señores, pocos artistas pueden exhibir un nivel de crecimiento como tal, como el de Burlín 47. Mira, señores, solamente hay que ver cómo nace Burlín 47 como artistas. Lo primero es que para nadie Burlín, este muchacho de un barrio de Gualey, en su lado, en su capotillo, salir de una barbería donde él vivía subiendo cosas a las redes, no existía TikTok. Hay que decir que no existía TikTok y él hacía algo parecido a lo que hoy se hace por TikTok, pero él lo hacía para Facebook, para Instagram y con el asunto ese relajito de los siete pollos y de la gorda. Burlín se metió, se metió, se metió hasta el punto que logró una pegada tal, que de pasar de ser una persona que hacía chiste en las redes, pasó a ser un cantante urbano, pero no se quedó ahí. Dios dio los pasos necesarios para convertirse en un artista. Llegó un declive debido a una demanda, un asunto de esos que siempre eran con los artistas, pero Burlín no se venció y siguió hacia adelante. Cuando salió de todo eso, el lío que volvió de nuevo, que todos los que sabemos, los que estamos metidos en el área del entretenimiento y espectáculo, dudábamos que este muchacho podría sacar otra cosa. Después de siete pollo. Bueno, pues entonces el muchacho comenzó a pegar otro tipo de temas, otro tipo de disco y también le fue bien. ¿Qué sucede en estos días? Hace una semana más o menos, Burlín sacó una canción dedicada a esa trayectoria y a lo difícil que fue salir hacia adelante. Y de verdad que todo lo que Burlín tenga, se lo merece. Todo se lo merece. Porque no es fácil, señores, salir de deseos, hacer una carrera artística. Y hoy en día, Burlín hasta parece que canta. Ya a pesar de que él sigue con la risa y con esas cosas que más menos que se ven ridículas, pero que a la gente le gusta. Burlín hasta canta, señores. Parece como que el muchacho se ha ido a tomar lesiones de canto. Parece que se ha dedicado a pulirse como artista. Y Burlín ya es una figura reconocida a nivel internacional. Un tipo que todo lo que toca se convierte en oro porque automáticamente usted consigue que YouTube suba el rating de todo lo que usted hace. Que las redes sociales usted sea un hombre fuerte en las redes sociales. Bueno, la influencia suya es mucha. Así que quería destacar todo eso de Burlín. El tiempo en que estamos viendo muchas cosas de mal gusto, pero también vemos personas que desde el movimiento humano se empeñan por hacer la cosa bien y por salir adelante, viniendo de abajo, tratando de hacer las cosas como Dios manda. Señores, yo soy David Ruiz y esto es Gente RD. Nos vemos en otra oportunidad. Esto es desde el Teleférico. ¡Gracias! Suscribete. dude a 2 ser ¡Gracias!